¿Te olvidé de esa melodía? Probablemente ya hayan escuchado muchas, probablemente no y si no es el caso me alegro porque los estoy introduciendo a un nuevo mundo Tal vez se convierta en un nuevo artista favorito, un nuevo álbum favorito, una nueva canción favorita, lo que sea Pero el chiste es que les gusta Gracias por ver el video 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 Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé, pero son las 11.34 y de ti me acordé Otra noche en Miami 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 Otra noche en mi Otra noche en mi Otra noche en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.